Bueno, hoy vamos a trabajar con algún tensor o toalla que tengan para ayudarnos a elongar. Bueno, y comenzamos en posición de pie, acomodando acá la colchoneta y con música. Bien, entramos en calor, juntamos pies, elevamos brazos y nos llevo al costado. Terminamos, exhalamos, bien arriba, vamos. Y vamos a comenzar a trabajar con movilidad la cabeza, el cuello, los hombros, suave, el círculo. Y al otro lado. Respiramos siempre con nariz, exhalamos por la boca, cruzo los dedos para bajar los hombros. Bien, elevamos brazos, sigo con los dedos cruzados, voy a abrir una pierna y hacia el otro lado, estiramos. Respiramos, exhalamos. Oh, once in your life I found someone who will turn your world around. Y vuelvo, respiro, exhalo, al otro lado. Now, nothing can change what you mean to me. Oh, the last that I could take, just hold me now. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Quiero el pentón, toma la oreja, brazo atrás. Voy a hacer la mano. Deja la cabeza, abre el pie y giro el pie. Vuelvo. Vuelvo. Y vuelvo. Vuelvo. Y estiro más. Bien. Arriba el brazo, punto pierna. Fuego los hombros. Y voy a tomar la otra oreja. Abrir. y voy a llevar la mano y trae el dedo en el pie bajo el ombro brazo atrás y voy a llevar el brazo atacando toda la columna hacia abajo y vuelvo con el brazo y la pierna cruzamos los pies detrás de la espalda y voy a rotar la espalda junto al pie del otro lado alejo las manos de la cadera bien voy a volver flexionamos rodillas estiro los brazos atrás cuando el tronco llegó al cuádriceps apoyo manos voy a hacer un poquito balanceo mantengo las rodillas dobladas estiramos los brazos y suave voy a estirar las piernas flexionando una rodilla y la otra 該 a la espalda no Java si no cuando lanzamos los brazos ugen y esta suave voy a regresar por los lożs fold contra las piernas Mi amor. Mi amor. Bien, volvemos, respiro por un punto redondo de espalda, pido la panza adentro, miramos, ensalamos, voy a volver a respirar y llevo las manos atrás de espalda, a traer la cabeza. Vuelvo a abrir el pecho, voy a estar en la lima línea, lo que voy a hacer es el tronco lateral. Vuelvo, abro más, respiro, exhalo, lo vamos a repetir a cada lado. Vuelvo, respiro, exhalo. Vuelvo. 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 Lópezamos, piernas, y voy a rotar del lado contrario. Vamos a tratar de mantener la cadera en el centro. Respiro profundo, exhalo por un punto. bajamos el hombro y voy a estirar el brazo bajo más el hombro sigo estirando bien desde esta posición yo voy a apretar la panza y voy a bajar con la mano contra mi abdomen con el pie y el pie de la cabeza respiramos profundo al exhalar flexiona la pierna izquierda y a largo viene el brazo derecho repito para un ensayo vuelvo flexionando apoyamos codos en los cuadriceps vamos a relajar un bar bajamos el hombro y bajamos el hombro bien y voy a subir lento y voy a subir lento vértebra 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 vuelvo a respirar bajamos los hombros exhalo y asimilar junto con el codo vuelve el hombro y lo bajamos sin hombro respiramos profundo exhalo por boca y siempre siempre un poquito un poquito más exhalo 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 y bajamos suave apretamos la panza red y bajamos la espalda bajo bajo suave cuando llegue a la hora al despegue el brazo se limpia bajo la cabeza direccionamos la pirata a la derecha y el hilo y la columna a la más muy bien con el top voy a voltearse plexionarnos a un cabreador con raíz hacia la上gen bajamos con la cabeza stopping behind con la cabeza Vamos a hacer un estiro. Alargo. Alargo. Alargo más. Estiro toda la columna. Si paro bien las piernas. Me giramos. Vuelvo suave. Apoyo manos y voy cerrando un poco las piernas. Bien. Me quedo en el centro. Desde esta posición voy a cambiar la postura de los pies hacia el lateral. Voy a bajar un poquito la cámara que ustedes se quedan. Ahí estamos. Bien. Bien. Entonces, bajo el izquierdo. Vamos a flexionar la pierna de adelante y la pierna de atrás sin despegar los pies. Estirando. Un poquito de balanceo. Estirando. Un poquito de balanceo. Májame los brazos, voy a estirar y voy a elevar la punta del pie a la pierna, sí, cuéntete ejercicio de miedo con la pierna abajo, con la pierna de la silla, sube con la opción, voy a elevar y elevar. Ponga-pea la punta de la mano, y ya a 10, voy a elevar, reaccionamos, un poco la pierna, con la mano, sube con el balde y con el perro, vas a la vez. ¡Suscríbete! 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 árbol y me quedo. Apretamos la panza, subo, y tiro la pierna de apoyo. Y acá comando. Flexionamos los pies. Vamos a trabajar inspirando bien los dorsales. Así que vamos a llevar los pies atrás. Siguiendo. 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 Apoyando bien los dorsales para los caras. Siguiendo. 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 No, ahora. Siguiendo. Siguiendo. y abajo 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 apreciando la cabeza que te tiene en salida y abajo y abajo y abajo y abajo y abajo para probar pies Y suave es strong Pero I can only For sure for so long Down the road Later on You know that they Never been brought to you Than half of my heart On your feet But I can't stop I can't stop I can't stop I can't stop Loving you We're half of my Half of my heart Oh half of my heart Half of my heart's got a real good imagination Half of my heart's got a real good imagination Half of my heart's got a real good Half of my heart's got a right mind Until you're dead Half of my heart won't do y arriba, ahora y arriba y vamos a volver a tener esta posición rodillas adelante estiro la pierna y vamos a inspirar lumbas bajo la cabeza alargo los brazos estiro bien el adotor apoyamos la planta de pie suave, arriba apoyo manos arriba, espalda redonda estirando profundo, profundo y voy a ir bajando de costado cuidando la rodilla estiro no más voy a buscar el equilibrado largo abro el pecho de equilibrado largo y sigo estirando apretando el arco apretando el abdomen sube sube into y luego arriba y luego vamos a ir con suave ¡Suscríbete al canal! Y voy a ir hacia adelante, rodillas, adelante y talón, cadera y talón, en la misma línea, en los arborazos. Y voy a jodando, y subo el calón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y volvemos a ver, con las dos piernas, me siento, sobre los calones, y su brazo de ellas. Bien, entonces, sube, hacia un lado, hacia un lado. Muy bien, vamos a trabajar, nivel medio a la clase, voy a sentar a muchas decisiones, en la colchoneta, un poco de sobra, toalla, lo que tenga, y volvamos. Un poco de sobra, un poco de sobra, vamos a enlogar un poquito en esta posición, bajo la cabeza, y la mano a la cabeza. Repiramos y damos cambio con la cabeza en hilo. Repiramos y damos cambio con la cabeza en hilo. Repiramos y damos cambio con la cabeza en hilo. Repiramos y damos cambio con la cabeza en hilo. Estiro desde el mar, un poco de puera. Abre, abre, abre. Abre, abre. Tomamos la toalla de tensor y vamos a abrir el pecho. Y un poquito más. Flexionamos y tiramos más y rotamos. Y vamos a llevar la pierna adelante. Sigo abriendo el pecho ahora, miro hacia el centro. Abrimos más. Bien. Saco. Extensor. Voy el hogar hacia delante y me quito. Inspiramos profundo. Alamos. Y vuelvo suave, perdida, moverte. Sigo abriendo el sol. La toalla. A la otra pierna. Juntamos. Y tiro. Quitamos la palma un poco. Acuérdense que bajamos los codos. Lo vuelvo a mostrar. Y que voláis. Cuando vamos dejo, bajamos los codos. Bajamos los codos. Arriba. Vamos a dispar выполiety. Y la continuación. Vamos a ver el monto. Puey de arriba. Vamos a dispar Gastadom viu? Vamos a explicar. C couper. La nueva nueva. La nueva. Puey de arriba. Lura bien, todo es cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 Para ayudar, abrimos los altores y con otra mano en el otro brazo, abrimos el cerebro. Para ayudar, abrimos el cerebro, abrimos el cerebro. Para ayudar, abrimos el cerebro. Para ayudar, abrimos el cerebro, abrimos el cerebro, abrimos el cerebro. Para ayudar, abrimos el cerebro. Para ayudar, abrimos el cerebro. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el cuello y la pierna de arriba cruza la pierna de arriba y de atrás la pierna de arriba la pierna de arriba y el brazo y yo 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 y y y y y y y Bien, también bajamos los brazos, juntas las piernas, y vamos a descargar las piernas, y vamos a descargar las piernas, y cuando llegaron, abuelos, manos a las rodillas, para descargar, y así, bien, desde el perro, y así, bien, vamos a descargar, y así, bien, vamos a descargar, y así, bien, voy a traer el brazo de atrás, vuelvo, estiro el brazo, mismo, del lado de las piernas, tomo el empeño para elongar el cuárdicex, alargamos, y vamos a apuntar rodillas, subo lento, lo último es la cabeza, Repiramos, exhalamos, bien, y voy a ir, y acuando, a dedo, ya ha en un saludo, y un saludo, yendo arriba, abuelo a la parte 4, ajusta en 5, 以前, el erejaro a la weekend sería saludo, Bueno, exhalo. Repiro. Exhalo. Vamos a sentir a las piernas. Alargo más. Volta. Yeah. Volta. 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 Alargo. Tengo la mano y pulgo. Tengo la mano y pulgo. Muy bien. Vuelvo. En la posición de banco. Suave. La cabeza abajo. Vayan a marear. Vayan a mare. Argo. Vayan a mare. Vayan a mare. Vayan a mare. Vayan a mare. y aposamos el brazo, ponemos la boca, y repitiendo, aposionando, y piecando, una pieza y otra, los brazos, el pie ojo, voy a ir subiendo, suavecito, suave, suave, se queda, subo un poquito a la cámara, respiro, llevo las manos al botón, subo, trato de acercar los codos, muy bien, aflujamos brazos, piernas, hombros, y hemos terminado nuestra clase de stretcher, bueno, les mando un beso, que estén bien, y sigan trabajando en casa, chau chau.